La baby me envió una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tío, somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con V, esta es mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejado no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Que ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Que ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Y me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bambu aquí, bambu aquí Ua, 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 ua Mera dime Luján Mera dime Reneto Mera dime Luján 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 Mera cabrón, esto es noticia cabrón Papi nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres, ¿qué es lo que hay? La perla brother Un símbolo sexual ya a esta altura ya Pero cabrón, y todas esas canciones y todo eso, ¿qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones, ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte, Real G o Flow Maluma Paso cabrón Paso cabrón Paso cabrón Paso cabrón Paso cabrón